Música Bueno para empezar tengo una cacerola en la cual ya hice una tanda de alitas por eso se ve así el aceite es mucho aceite tiene que ser una cacerola honda porque si no no se alcanzan a cocer y tiene que tener mucho 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 aceite obviamente tienen que prender su estufa yo la puse a esta altura del fuego que en realidad en mi estufa es a la mitad pero porque mi estufa tiene la llama muy fuerte a lo mejor en su estufa es como completa una vez que el aceite ya esté como super caliente hay que empezar a poner las alitas no lo pongan antes de que el aceite esté caliente la verdad se calentó super rápido entonces voy a empezar a colocar una alita de una por una yo voy a utilizar una cosa como esta que se llaman pinzas y estas son mis alitas las alitas las compre en el mercado y ya previamente vienen con helado sale bueno entonces voy a tomar una alita y la voy a sumergir en el aceite y voy a ir haciendo esto alita por alita no voy a poner demasiadas porque hoy voy a comer solo yo uy están pegadas porque las tenía congeladas bueno como ven ya han pasado unos minutitos no han sido más de 5 y el aceite ya está así super super caliente y hace mucho ruidito este ahora poco a poco voy a intentar grabar y seguir haciendo esto me van a ver al revés bueno voy a tomar mis pinzitas de metal obviamente no voy a utilizar unas de plástico se va a derretir y voy a ir volteando las alitas como mis alitas estaban un poco congeladas no me acordé de sacarlas temprano del congelador tardaron un poquito más en coserse de la nana pero nada que sea demasiado tiempo bueno ya las volteé si se ven ya se ven como más amarillitas este hay que dejarlas hasta que se terminen de coser otro poco sale bueno ya están super bien ya las voy a sacar las voy a poner escurrir un poquito y luego las voy a pasar a un plato bien ahora vamos a lo divertido ya saqué las alitas de la ollita y las puse en un plato hondito yo prefiero siempre que sea hondito porque le voy a poner todas estas cosas deliciosas entonces como es mucho juguito es preferible que sea este un platito hondo entonces voy a empezar perdón por mi miedo voy a empezar por agregar el tajín así una cantidad suficiente ya vieron como quedaría luego voy a poner el jugo magui de esta forma yo no le pongo salsa valentina porque la verdad es que no me gusta que sean tan picantes pero ustedes les pueden poner toda la salsa valentina que quieran según tan picante lo quieran luego voy a poner salsa de soya que es esta y por último la cosa más deliciosa salsa barbecue y de salsa barbecue la verdad yo le pongo mucha 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 porque mis alitas son estilo barbecue hoy listo por último le voy a poner el limón si ustedes son un poco más detallistas que yo quiten las semillas yo se las dejo no me importa este limón está muy seco bueno cuando termine de exprimir el limón este tiene un poco de más jugo ustedes cojan limoncitos con mucho juguito para que no sufran al final también le pueden poner un poquito de aderezo ranch y saben ricas yo las de hoy las quiero sin ranch pero muchas veces me antoja una o dos con un poquito de ranch me está haciendo jugo a la boca listo y este es el final así quedan las alitas super deliciosas pruébenlas a la boca a la boca Gracias por ver el video.